dentro de la pista, ya que queda abierto el espacio para acompañar a los vecinos casados. Bien, de esta manera terminamos con este programa y quedan en muy buenas manos de este grupo que nos acompaña desde Lopata. Muy bien, gracias y que tengan una buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue!